¿Qué necesita ella de mi naviera? A mí no me cuadra. Mariana se relaciona con gente muy peligrosa, Raquel. El líder se llama Richie Salgado, pero parece que él trabaja para un hombre más poderoso. Él la tiene amenazada de muerte. Bueno, a ella y a mí. Y si no le conseguimos lo que quiere, nos mata. ¿Y qué quiere ese Richie Salgado de mi naviera? Lavar dinero y trasladar su mercancía. Se trata de armas, Raquel. Ay, no lo puedo creer. Mariana está involucrada con un traficante de armas. Es gente muy peligrosa. Mucho más peligrosa que tú. No, sí, yo sabía que no andaba nada bueno, pero su falsa historia de amor con Eduardo a mí jamás me convenció. Ay, de todos modos, tienes que tener mucho cuidado con ella. No la hagas enojar. Podría hablar con Adriano, pero también podría hablar con Richie. Y si ese hombre se enoja, te puede ir muy mal. Entiendo perfectamente tu interés por meter a Raquel a la cárcel, pero ¿y Victoria? ¿Cuál es su interés? Bueno, hay personas que anteponen la justicia a todo. ¿Tú podrías hacer justicia entregándome esa grabación? Ay, Adriano, por favor, no juegues conmigo. No estoy jugando. Victoria tiene que tener un interés mucho más fuerte, más personal para estar haciendo todo esto. Mariana, por favor, no me quiero ir sin esa grabación. ¿Sabes que Raquel merece la cárcel? Lo sé, lo sé, Adriano. Y me encantaría ayudarte, de verdad, pero tenemos un trato. Y yo todavía no tengo a Eduardo. Lo siento. Lo siento. Yo sé que si tú hubieras sabido que eras hijo de un millonario, hace años que hubieras ido a cobrar lo que es tuyo. No te metas conmigo, señorita Victoria San Marino. Yo a ti te conozco desde que somos niños. A mí no me puedes engañar. A mí no me hables así. Hola. Hola. Ay, perdón que vine sin avisar, pero es que es muy urgente. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de la loca que tenían los Altamira en el piso de arriba? Ajá, Leticia. ¿Sabes qué pasó con ella? ¿Dónde está? Pues, ¿qué no supiste que casi incendia la casa de los Altamira? Se la llevaron a una clínica especial o algo así, no sé. ¿Y sabes dónde está esa clínica? No. No, nunca me lo mencionaron. ¿Pero a qué viene todo esto? ¿Por qué tanto interés en Leticia? Mira, no te lo puedo decir ahora. No hasta que encuentre a esa mujer y confirme mis sospechas. Pues, no sé, a lo mejor don Leonidas te puede decir algo porque él sigue visitándola. Claro. Sí, a lo mejor él me puede ayudar. Todavía no se le presentan cargos, pero la policía ha declarado que ha fuertes sospechas en su contra. Se estima que Richie Salgado puede estar íntimamente relacionado con el conocido multimillonario Iván Montenegro. Sí. Sí, señora. Ya tengo todo listo para la llegada del joven. Ah, está bien. Pero creo que voy a llegar un poquito más tarde. Tengo algo importante que hacer. Rafa, una altamira. Pues, sí. Eso es lo que dicen Eduardo y Jorge. Ya, guárdese sus comentarios. Y tú también, Chismona. Para todos fue una sorpresa. Hasta para mí, que soy parte de la familia. No, a ver, no te confundas. Eras parte de su familia, porque ya no eres. ¿Es verdad que hoy Rafa va a cenar con esa gente tan distinguida? Pues, sí. Al parecer, hoy lo van a presentar ante su verdadera familia. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí, Victoria? Tenemos una cena familiar esta noche. Es que me urge decirte que nos engañaron. Estoy casi segura de que Rafael no es tu primo. Ya, por favor, no sigas con eso, ¿sí, Victoria? Por favor, ayúdame a convencer a Adriano de que le haga un examen de ADN. No tenemos nada que perder. Digo, si ya es tu primo, no va a tener problemas en hacerse ese examen. ¿Qué está pasando aquí, Victoria?